Las autoridades también están alerta en la zona de frontera debido al aumento de hechos delincuenciales, pues también han anunciado un pie de fuerza para la zona límite. Dos muertos en la famosa trocha Los Mangos en la parada zona de frontera entre Colombia y Venezuela y dos más en zona rural del Tarra en un mismo día despiertan la zozobra en la región no sólo de la comunidad, sino también de los defensores de derechos humanos. La violencia no da tregua, es una violencia continua que se viene dando contra sectores específicos como líderes sociales, defensores de derechos humanos, pero también contra poblaciones enteras. Es preocupante esto, nosotros hemos llamado la atención los defensores de derechos humanos en el sentido de que más allá del aumento del pie de fuerza, el gobierno tiene que cambiar las estrategias. Algunos van más allá y advierten que 17 veredas de los municipios de Cúcuta, Tibú y Puerto Santander se encuentran en alto riesgo de sufrir violaciones a los derechos humanos. Que desde la pasada incursión llevada a cabo por las autodefensas gaitanistas de Colombia inicialmente en el área rural de Cúcuta, el pasado 14 de diciembre, se ha ido expandiendo a otros sectores de los municipios de Tibú y Puerto Santander. Por su parte, el comandante de la Policía del Norte de Santander señaló que las personas asesinadas en zona rural del Tarra son extranjeros. Estas personas de origen extranjero, según la versión de sus familiares, se encontraban desarrollando actividades de participación en cultivos ilícitos. Asimismo, advierten que en esta zona delinquen el ELN y el GAO 33.